Profesionales especializados del Centro Médico Zareza va a responder acerca de todas las dudas sobre la salud reproductiva. En este caso charlamos con el Dr. Juan José Aguilera. Estamos con el Dr. Aguilera, quien es el director de Zareza. Y antes que nada, contarnos un poquito qué es lo que hace Zareza, qué servicios le brinda, sobre todo a la mujer o a las parejas. Bueno, Zareza es un centro de reproducción humana asistida que hace 12 años está brindando los servicios a todas las parejas que tienen alguna dificultad para lograr un embarazo. Somos un grupo interdisciplinario compuesto por médicos. Hace 12 años que estamos en esto y tenemos el orgullo en este momento de decir que Zareza es el único centro acreditado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y por la Red Latinoamericana de Reproducción Humana Asistida para realizar este tipo de procedimientos. El único centro en el noroeste argentino que cumple con estos requisitos. En cuanto a tratamientos podríamos hablar de tratamientos específicos o de técnicas específicas en reproducción humana, podríamos hablar de técnicas de baja complejidad y de técnicas de alta complejidad. En técnicas de baja complejidad vamos a hablar de lo que es la inseminación intrauterina, que consiste en provocar la ovulación en la mujer y en lugar de tener relaciones sexuales en un día determinado, se toma una muestra de semen, se la lleva al laboratorio, se prepara, se selecciona los espermatozoides más capaces y se inyecta, digamos, o se deposita esa muestra de semen dentro del útero en el momento que la mujer está ovulando. Hay algo importante que hay que recalcar y que es el que el 80% de las parejas resuelve su problema con tratamientos muy sencillos, como pueden ser los que nombré anteriormente o con inseminaciones, como esta técnica de baja complejidad. Después hay un 15 a 20% de parejas que van a tener alguna causa que no puede ser resuelta con estas técnicas y que tienen que recurrir a tratamientos de mayor complejidad. Y ahí pasamos a hablar de las técnicas de alta complejidad, que son básicamente la fertilización in vitro y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. En la fertilización in vitro lo que hacemos es provocar la ovulación con dosis altas de hormonas, es decir, que estimulamos el ovario para que en lugar de darnos un solo óvulo, como ocurre naturalmente cada mes que la mujer tiene un ciclo, lo estimulamos para que nos dé varios, muchos. ¿Cuántos? 6, 8, 10. Entonces, mediante un procedimiento de sedación, la paciente es llevada al quirófano y a través de la ecografía transvaginal se punza los ovarios, se obtiene los óvulos y se los lleva al laboratorio de embriología. Luego, se solicita una muestra de semen a su pareja, se lleva el semen al laboratorio y la unión del espermatozoide con el óvulo ocurre en el laboratorio. Y ahora que decimos esto, ¿para quién está indicado esto? Por ejemplo, para las mujeres que tienen las trompas obstruidas. Porque ese proceso que normalmente ocurre en la trompa, la unión del espermatozoide con el óvulo, si la mujer tiene la trompa obstruida, no va a ocurrir nunca, entonces se lo hace en el laboratorio. Se forman embriones y dos o tres días después de haber recuperado los ovocitos, se transfieren embriones dentro del útero. El ICSI, que es la otra técnica de alta complejidad, significa inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Y este es un procedimiento que ha sido pensado, diseñado, para los casos en que los varones tienen muy pocos espermatozoides. Cuando eso ocurre, la fertilización in vitro no se puede hacer porque necesitamos muchos espermatozoides para que uno ingrese dentro del óvulo. Cuando hay muy pocos espermatozoides, eso no ocurre. Entonces existe un aparatos de alta tecnología que básicamente consiste en agarrar un espermatozoide, se lo pone en una aguja de vidrio microscópica, se pincha el óvulo y se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo y de esa manera se logra la fertilización. Al igual que en la fertilización in vitro, tres días después de la recuperación y de la punción del óvulo, se transfieren embriones dentro del útero. Después se espera 12 días y se hace un análisis para ver si se han quedado embarazadas estas parejas. Después de realizarse estos tratamientos que son mucho más complejos, ¿hay posibilidades de no quedarse embarazadas? Sí, y las probabilidades de éxito dependen básicamente de la causa y es muy importante la edad de la mujer, como te decía al principio, no es lo mismo mujeres menores de 35 que mayores de 35 años y no es lo mismo mujeres mayores de 40 años. A mayor edad, menos probabilidad. Por eso insistimos tanto en la prevención, en decir, mujeres menos de 35 años que estén buscando embarazo, pase un año de búsqueda y no aparezca el embarazo, inmediatamente consultar, porque mientras más temprana sea la consulta o mientras más joven sea, mayores probabilidades de éxito tener. Muchísimas gracias por sacarnos todas las dudas que teníamos acerca de la infertilidad y invitarlo, por favor, que usted las invite a todas las guapas que tienen alguna pregunta o algún cuestionamiento sobre este tema, que se acerquen a Zareza, dónde queda y en qué horarios puede ser. Zareza queda en la calle Mariano Boedo 23, el teléfono de Zareza es 4-22-2272, la página web es www.zareza.com.ar y los horarios de atención son de 9 de la mañana hasta 9 de la noche.